Antorcha de la libertad de la unidad centroamericana ha empezado su recorrido histórico promoviendo unidad de Centroamérica, unidad en paz, en trabajo, en prosperidad, en victorias. Va a estar el día de mañana siendo recibida por nuestro presidente aquí en Managua. Vamos a estar además celebrándonos en grande en los próximos días. Los desfiles, un bonito desfile, lindo desfile donde vamos a poder apreciar el talento, la destreza de los muchachos y muchachas. Luego tenemos también un acto de Estado que va a realizar nuestro presidente, va a presidir nuestro comandante Daniel también en los próximos días para conmemorar nuestra gloriosa batalla de San Jacinto. Hoy se hizo la presentación de las principales actividades de la estrategia Turismo Patrio, 14, 15, 16 y 17 de septiembre. Turismo Patrio Patrio, turismo nuestro, turismo en grande, disfrutamos, paseamos, reconocemos nuestros patrimonios naturales, nos unimos en familia y además trabajo, trabajo para tantas familias que tienen sus negocios, sus pequeños, medianos emprendimientos turísticos en todo el país, ese es el modelo que va avanzando, modelo de justicia social, modelo cristiano, porque son miles de familias las que generan la riqueza, es de ese turismo familiar, comunitario, accesible a todos, seguro. Y cuantos hermanos y hermanas de Centroamérica nos visitan y cuanto orgullo de nuestra Nicaragua hermosa, de nuestra Nicaragua segura y de nuestra Nicaragua en paz.